Con 24 votos a favor y cero en contra, diputados locales aprobaron este jueves 23 de abril reformas al artículo 243 del Código Penal del Estado respecto a las causales del aborto legal en Tlaxcala. La presidenta de Puntos Constitucionales, María Angélica Zárate, dijo que esta reforma no despenaliza el aborto, más bien propone una nueva redacción del precepto legal de las causas por las que el delito de aborto no es punible. La comisión dictaminadora estima que la causa de justificación materia de la iniciativa es acertada y debe implementarse en la regulación que del aborto establece el Código Penal de esta entidad federativa por ampliar el ámbito de libertades de las personas, específicamente de la mujer embarazada y del padre en su caso. La reforma avalada por los diputados propone integrar al artículo 243 cinco fracciones que estipulen cuando no amerita responsabilidad quedando de la siguiente manera. Se produzca por conducta culposa de la mujer embarazada. Fracción segunda, el embarazo sea resultado del delito de violación. Fracción tercera, el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida. Fracción cuarta, cuando la mujer embarazada esté en peligro de muerte o de sufrir un daño grave a su salud. A juicio del médico que le asista, oyendo este, el dictamen de otro médico siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Asimismo, no amerita responsabilidad la interrupción del embarazo cuando a juicio de dos médicos especialistas exista la prueba suficiente para diagnosticar que el producto presente alteraciones genéticas y congénitas graves con el consentimiento de la madre y el padre. El nuevo decreto establece también que el médico que aplique la interrupción del embarazo deberá rendir un informe ante la Secretaría de Salud del Estado, a la que adjuntará los dictámenes médicos correspondientes. A su vez, la Secretaría de Salud llevará un registro de las interrupciones de embarazo, formulando un expediente por cada práctica. Para el sistema de noticias, Adán Morales.